El denominado reloj del sur se entregó como regalo del gobierno boliviano a los participantes de la cumbre G77 que se realizó el pasado 15 de junio en Santa Cruz. No podíamos presentar Bolivia a la comunidad internacional como si no teníamos mar nosotros. Este derecho es denunciable. Ahí nos está diciendo cada minuto, cada hora nos está diciendo que el tema del mar es denunciable a nosotros. Además este es el ojo. Regalo que se entrega en medio de la demanda.